Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Humberto Pedrosa de Anda. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está relacionado con la variación, con la desviación estándar, con la varianza de una muestra. Vamos a empezar por construir un intervalo de confianza para la varianza poblacional. Para ello tengo el siguiente ejemplo. Decíamos estimar la varianza poblacional del proceso de llenado de refrescos en una embotelladora. En una muestra de 20 envases se encontró que la varianza muestral es de 0.0025. Fue entre un intervalo de confianza del 95% para la varianza y desviación estándar de la población. Bueno, entendamos un poco este problema. Tenemos aquí una máquina que llena refrescos. Y en general vamos a pensar que cada botella tiene que ser llenada exactamente con 355 mililitros. Sin embargo, no todas las botellas se llenan exactamente con esa cantidad de refresco. Hay una cierta variación. Tomamos una muestra de 20 envases y en esos 20 envases encontramos que la varianza era de 0.0025. Es decir, hay envases que se llenan con un poco más de refresco y hay envases que se llenan con un poco menos de refresco de los 355 mililitros que deseábamos tener en cada botella. Y nos piden que construyamos un intervalo de confianza del 95% para esta variación. Esta es una estimación puntual tomada de una muestra. Nosotros sabemos que la varianza se calcula con esta fórmula. Si deseas ver un ejemplo de cómo calcular la varianza, te recomiendo que veas los videos correspondientes. Y para construir el intervalo de confianza, tenemos la siguiente fórmula. n-1 multiplicado por la varianza de la muestra que tomamos dividido entre un valor de xi cuadrada con n-1 grados de libertad y para el extremo inferior del intervalo de confianza necesitamos el valor de 1 menos alfa dividido entre 2. Para el extremo superior va a ser n-1, el tamaño de muestra menos 1 multiplicado por la varianza, dividido entre el valor de xi cuadrada, n-1 grados de libertad y alfa entre 2. ¿Cómo se va a ver el intervalo de confianza? Probablemente la distribución de xi cuadrada es algo nuevo para ti. Se vería más o menos como se aprecia en esta imagen. Nosotros vamos a tener aquí los valores de la varianza y vamos a tener el intervalo de confianza, en este caso del 95%, marcando un límite inferior aquí, un límite superior acá. Entonces, la distribución de xi cuadrada nos va a servir para armar intervalos de confianza para la varianza y la desviación estándar. Así como para la media nos estaba sirviendo la distribución normal o la de t-student, cuando teníamos muestras pequeñas usábamos t-student, cuando teníamos muestras grandes usábamos la distribución normal. Así también, para la variación, vamos a usar la distribución de xi cuadrada. Y, bueno, pues como nos están pidiendo que hagamos un intervalo de confianza con un nivel del 95%, eso quiere decir que el 95% de las probabilidades nos va a quedar aquí en esta área que estoy marcando yo en color amarillo y lo que esté fuera del intervalo de confianza es el área de color azul. Bueno, la confianza es del 95%, nos queda afuera del intervalo un 5%, que vamos a partir en 2, un 2.5% en el extremo izquierdo, eso le vamos a llamar alfa entre 2, será del 2.5%, o sea, 0.025. En el extremo derecho nos va a quedar también el otro 2.5%, le vamos a llamar también alfa entre 2, 0.025. Para hacer el cálculo del intervalo de confianza, te espero en la siguiente cápsula.